¡Suscríbete al canal! ¡Samas! ¿No? ¡Samas y Goku Black Samas, obviamente! Ok, ok, ok. Bla, bla, bla. 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 Y es para hacerlo temático, igual que el video pasado. ¿No? Hacerlo temático de los que deberían haber vencido a Drunks. Correcto. Yo no me seguí esa métrica. Por pendejo. Pero... No pasa nada. Tú tranquilo, amigo. Pero sí, muchachos. Pues ya chequé las opciones de anime que me dijeron en los comentarios. ¿Ah, sí? Así en chinga, güey. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntamelo, por favor. Tengo un chingo de curiosidad. Hay un anime. ¿Qué se llama? Ahorita me acuerdo que sí lo empecé a ver y dije, ah, está curioso. Ya, ya. Se llama Pistone o Dr. Stone. Ah, oye. Pero eso no lo dejaron en los comentarios. No, no lo veo. ¿No lo inventé? Mira tú, güey. Igual y lo borraron. Sí, de hecho, Dr. Stone. Igual y lo borraron, güey. Sí, seguramente. Te lo voy a dejar en los comentarios. Lo voy a comentar a mí mismo, güey. De hecho, tienes toda la razón. Ese anime me lo recomendó un cuate. Un mago, seguramente. No, 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 uno de los del torneo medieval de los de Estados Unidos. Dr. Stone, que era de un güey que resulta que por algo pasada que como que la sociedad se frenaba. Sí. No, o sea, todos, porque ya vi dos, tres episodios. Ah. Así, ponte de arriba, güey. No, madre, güey. Este. O sea, te lo recomendaron. Te lo recomendaron, la vi, güey. Te lo viste ahorita, guau, güey. Chicos, para que no estén entendiendo por qué esto es esta pendejada de conversación. Es porque hace cinco minutos grabamos el video de ayer. Hace menos de cinco minutos grabamos, exacto, grabamos el video de ayer. Entonces, no hay manera, ni siquiera que hayan visto los comentarios, ni nada. Creo que les recuerdo que nosotros grabamos seguido varios videos. Pero, más a eso, y espero que por mera que Cali no haya comentado Dr. Stone, básicamente están ahí como en el pináculo de la sociedad, pero, este, todo se petrifica, todos, 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 y de repente, por casualidad, dos personas se despetrifican, uno que es un güey, ¿sabes cómo es? Ese estilo, ese estilo japonés no me gusta, que es como ese güey súper intelectual que ah, no mames, desde niño virtuoso, es como eso no pasa. Es como Naoki, güey. Es como una virtuosa. Es virtuoso en todo. Es, es como nuestra amigo japonés que dice que es virtuoso en todo. Este, pero, más allá de eso, pues, intenta así como empezar a hacer, este, los elementos o vidrio o así como cosas súper importantes, jabón y como que volver a empezar desde cero toda la humanidad, ¿no? Y va, eh, como que, ¿cómo decirlo? Despertando a otros, o que están hechos piedra, pero despierta a uno que es un sociópata, y entonces, básicamente, ahí se divide como, como, como la trama, como que hay como conflicto de, ah, sí, debemos de salvar a todos por igual, y este otro güey es como, como muy raro. Vamos a matar a todos los que eran asesinos. Es como a todos los que sean asesinos violadores y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, el concepto me encanta. Yo me voy a por ese güey. Yo no, pero. Yo estoy de acuerdo con Thanos, güey. Yo, 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 yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos, güey. A mí me vale más de lo que los demás hay. Ya sé. Y por eso la sociedad no hubiera muerto conmigo. Pero, más allá de eso. Sí, es cierto. Eso hubiera pasado. Eso hubiera pasado. Hubieran morido contigo. Hubieran morido conmigo, sí. Pero, este, la verdad es un buen, es un, es un, es un concepto padre. Qué triste que seas así. No, triste tú, que no vas a ser, que yo sea así. Sí, triste tú, que no tienes las amas ni a Trunks. Sí. ¿Cómo me atreves a decirme esto? Ah, puto Dokkan. Antes, antes, ¿te acuerdas en el cuarto aniversario que no me había salido Vegeta? Y yo estaba súper mega emperrado. Sí. Y me emperraba así cabrón que no me había salido Vegeta. Sí. Y ahorita yo estoy como de. Sí, sí. Oye, Bandai, Bandai, Bandai. Sí, sí. Sí, sí, está bien chido. Y me salió Arakashiki Shaka. Arakashiki, sí, sí, sí. Arakashiki. Arakashiki. Este, sí, no, pero, pero bueno, más allá de eso, el anime está chido, véanlo si pueden. Si no han visto, ¿qué animes yo recomendaría? A ver, ¿qué animes recomendarías tú, Frank? Yo, a mí hay uno que me gusta mucho que se llama Dead Man Wonderland. Así como en general. De tu repertorio de animes que has visto. ¿Cuál recomendaría yo? ¿Cuáles tres recomendarías? ¿Cuáles tres? Dragon Ball. Sí, sí, sí. Obviamente, ¿no? Dragon Ball. Sí, sí. Ajá. O sea, dependiendo qué tanto tiempo te quieras tardar viendo un anime o no, de los que son muy largos y, o sea, tipo Dragon Ball justamente, a mí me mama es Fairytale. Ok. Fairytale se me hace un gran M, el final, el final, final, final estuvo pésimo. Ok. Así como que ni siquiera sentí que había acabado y yo estoy como, ¿ah? Sí, así pasa. ¿Qué pasa, güey? Pero bueno, en general, del penúltimo capítulo, para el primero, es una joya. Ok. Este, animes cortitos, pero que creo yo que son así como bien pegadores de más. Angel Beats. De Death Note. Ahí sí. ¿De Death Note? Sí, sí, es como la piedra angular. ¿Puedo? ¿Puedo subir? No. ¿Sí? No. ¿Angel Beats? No. ¿Elfin Leap? ¿Elfin Leap? Ajá. Un anime que a mí me, y esto porque lo vi muy chiquito, pero a mí me, dije, güey, lo tengo que ver siete veces para tener el pedo, Evangelion. Ok. El original, la serie original. Y este, no, ya lo dijiste, así que ya me lo voy a decir. Ok. Y de los animes largos, igual, a mí me gustó mucho Bleach. Ok. Hasta el momento en el que vencen a Aizen. Ok. O sea, ya termina Aizen, no sé qué, y luego como que le quisieron volver a salvar y ya vale más. Ok. Pero hasta ese momento, y quitando dos, tres rellenos, que ya sabes que todo Shonen tiene relleno. Correcto. Quitando dos, tres, porque hay unos que están muy chidos los rellenos, pero hay otros que no. Ajá. Ese anime también es, o sea, es de los largos, pero que a mí se me hacen muy buenos. Ok. Yo, pues, un poquito más breve, porque ya acabamos los dos el evento. Yo recomiendo Naruto sin los rellenos. No, no, si quieres, en tu show, que recomendamos más en el mes. Ah, ok, bueno, pues, ok, bueno, pues, censúrame. Cállate, Loki. Bueno, muchachos. Pues, en esta ocasión, pues, acabamos el evento. Ya, ve, te acabaste. ¿Ya acabaste por fin? Ya. Ya, ya, ya. Esperemos que les haya gustado este evento. Video. Y este video. No se les olvide de darle like, comentar, comentar. Andepis, Doctor Stone, en el video anterior. Este, suscribirse y, ¿y qué? Compartir. Y compartir, sí. Y bueno, muchachos, como siempre. Ahorren piedras, aunque no salga nada. Bye. Y bueno, muchachos, como siempre. 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 Gracias.